Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a presentaros este punto que veis, que no es reversible y que se teje con un número de puntos que sea múltiplo de 6. En este caso eché 2 puntos de orillo, con lo cual para esta muestra os hice unos 20 puntos. 6 por 3, 18, más 2, 20. Bueno, hay que tejer un total de 8 vueltas, aunque la primera, segunda y quinta y sexta son del derecho y del revés, con lo cual realmente lo que vamos a aprender va a ser la vuelta tercera y cuarta y la séptima y octava. El punto ya veis lo ideal que es, lo diferente y yo creo que os da mucho juego, sobre todo para labores de invierno, aunque yo entiendo que para labores de verano, con lino, con algodón, yo creo que también os serviría. Y bueno, vamos a comenzar sin más. Voy a dejaros también el esquema, para que os refuerce un poco lo que yo os digo y yo creo que con mis explicaciones y el esquema lo podréis sacar perfectamente. Primera vuelta, punto de orillo y toda la vuelta del derecho. Segunda vuelta, punto de orillo y toda la vuelta del revés. Continuamos, continúa hasta finalizar la vuelta y ya nos vemos en la tercera vuelta que es donde hay que realmente hacer el punto. Bueno, aquí tengo el esquema, aquí tengo el esquema en el que vemos que la primera vuelta la hicimos toda del derecho, la segunda vuelta toda del revés. Y ahora vamos a hacer la tercera vuelta, que vamos a hacer lo siguiente. Punto de orillo, un punto del derecho y uno, dos, tres, cuatro puntos que vamos a pasar sin tejer, vamos a deslizarlos a la aguja derecha, como si lo fuéramos a tejer del revés, no los tejemos. Y con la hebra por delante. Entonces vamos a hacer ya, en este caso, la tercera vuelta. Haciendo lo que nos decía el esquema. Bueno, hacemos punto de orillo, un punto del derecho y ahora con la hebra hacia arriba, por delante de la labor vamos a deslizar, como si los fuéramos a tejer del revés, no los tejemos. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos a tejer un punto del derecho. Entonces, esta hebra que tenemos aquí la vamos a pasar por delante, por delante de estos cuatro puntos y tejemos un punto del derecho. Y eso es todo. Hay que repetir constantemente esto que acabamos de hacer. Es decir, volvemos a repetir. Un punto del derecho, hebra hacia arriba y pasamos uno, dos, tres y cuatro a la aguja derecha sin tejerlos. Y ahora esta hebra la volvemos hacia abajo porque vamos a tejer un punto del derecho. Y sería repetir constantemente esto. Un punto del derecho, hebra hacia arriba, uno, dos, tres y cuatro puntos sin tejer. Y ahora hebra la pasamos por delante, hacia abajo y tejemos un punto del derecho y punto de orillo. Bueno, en la cuarta vuelta, en la cuarta vuelta, luego vamos a ver el esquema, pero ya os digo lo que hay que hacer. En la cuarta vuelta vamos a hacer lo siguiente. punto de orillo, un punto del revés. Y ahora, ¿ves esto que tenemos aquí, no? Bueno, pues entonces ahora lo que hacemos es hebra hacia abajo y pasamos sin tejer, uno, dos, tres y cuatro puntos, como si los fuéramos a tejer del revés, no los tejemos. Y ahora echamos la hebra hacia arriba para tejer un punto del revés. Y repetimos siempre este proceso. Entonces, de nuevo, un punto del revés, hebra hacia abajo, uno, dos, tres y cuatro puntos del, no del revés, como si los fuéramos a tejer del revés, no los tejemos, los pasamos, los deslizamos, hebra hacia arriba y ahora tejemos uno. De nuevo, hebra hacia abajo, uno, dos, tres y cuatro. Y por último, un punto del revés y punto de orillo. Bueno, entonces ya hicimos la tercera y cuarta vuelta. Ahora vamos a hacer la quinta y la sexta. La quinta vuelta se teje toda del derecho. Voy a continuar y nos vemos. Sexta vuelta, toda del revés, punto de orillo, toda del revés. Voy a continuar y ya nos vemos en la séptima vuelta. Séptima vuelta, punto de orillo, con la hebra hacia arriba, paso uno y dos puntos a la aguja derecha, como si los fuera a tejer del revés y no los tejo. Y ahora deslizo la hebra hacia abajo de nuevo porque voy a tejer un punto del derecho, dos puntos del derecho y hebra hacia arriba, uno y dos. Esto es lo que voy a volver a repetir. Lo que ocurre es que ahora voy a tejer de nuevo o voy a pasar sin tejer otros dos. Hebra hacia abajo, uno, dos puntos del derecho, hebra hacia arriba, deslizo uno, dos, tres y cuatro. Hebra hacia abajo, uno y dos puntos del derecho y por último finalizo con la hebra hacia arriba, paso, deslizo dos sin tejer, como si los fuera a tejer del revés y por último punto de orillo. Bueno y la octava vuelta va a ser igual o vamos a respetar el mismo el mismo procedimiento. Con la hebra hacia abajo pasamos sin tejer uno y dos a la aguja derecha. Ahora vuelvo la hebra hacia arriba porque voy a tejer uno y dos del revés, hebra hacia abajo, uno, dos, tres y cuatro. Hebra hacia arriba. Hay que procurar cuando pasamos la hebra hacia arriba no tirar para que nos quede no tirante. Entonces tejemos uno y dos del revés, hebra hacia abajo, tejemos o pasamos sin tejer uno, dos, tres y cuatro. Hebra hacia arriba y tejemos uno y dos. Y por último dos sin tejer con la hebra hacia abajo para finalizar con punto de orillo. Y esto sería todo. Este es el punto, bueno precioso, es un punto ideal para labores de invierno y de verano también, depende del tipo de lana que se le ponga. Entonces bueno aquí os dejo como siempre este tutorial. Voy a dejaros de nuevo el esquema. A ver si se ve bien. A ver, así. Bueno, ya lo que decíamos, múltiplos de seis. Aquí tenéis lo que son las vueltas, las principales son la tercera y la cuarta en las que hacemos o pasamos sin tejer estos cuatro puntos y la séptima y la octava, que son exactamente iguales, lo que ocurre que los vamos a alterar el orden. Vamos a pasar sin tejer. De estos que tejíamos, los dos del centro, los pasaremos sin tejer en las vueltas séptima y octava, con uno de al lado, uno antes y otro después. Es hacer un pequeño intercambio. Bueno, tengo aquí, a ver si se ve lo que es esto, los símbolos. El símbolo este de la rayita roja con el punto encima es pasar un punto del revés sin tejer con la hebra por delante de la labor. Y este sería pasar un punto sin tejer también del revés, pero con la hebra por detrás o hacia abajo. Entonces, bueno, nada, aquí os dejo con este punto que espero que le saquéis partido y como siempre, daros las gracias por estar ahí una vez más, gracias por compartir, por suscribiros y nos vemos en un nuevo tutorial.